...socialista inmersos, vamos a decirlo claro, un auténtico desconcierto, huracán con fusión en Ferraz, a la deriva. Primera pregunta para nuestros invitados de la mañana, ¿qué creéis que puede pasar hoy en el Partido Socialista? Un primer titular, Antonio Miguel Carmona, Partido Socialista. Lo que va a pasar esta mañana es que no vamos a cambiar de secretario general, sino lo que vamos a hacer es seguir construyendo partidos. Habrá que ajustar las piezas y habrá que crear más partidos. Francisco Marguenda, director de La Razón, es una ejecutiva, pase o no pase algo, repleta de tensión interior, porque hay quien dice no podemos seguir así, seguimos en caída libre, hay quien dice hay que darle más tiempo a Rubalcaba. ¿Qué crees que puede pasar hoy? Yo creo que no va a pasar nada, después de ver el comentario que hizo en Facebook mi querido amigo Alfredo, pues parecía el príncipe Tomás Odilem Pedusa, diciendo que todo cambie para que todo siga igual. Yo entiendo que él tiene un escenario muy complicado, sería injusto no entender el escenario que tiene Rubalcaba, que él se ve con ganas, que se cree preparado, que le parece injusto que no tenga esa oportunidad, pero la vida es lo que es. Y el ejemplo a Rajoy no le sirve, ni el ejemplo a Holanda. ¿Por qué? ¿Por qué crees que el ejemplo? Porque es verdad que eso es lo que tiene interiorizado Rubalcaba, es decir, no tengo que hacer demasiado, solo tengo que estar a la espera. Esperar, Rajoy esperó y la crisis la llevó por delante. Y Rubalcaba está en lo mismo, yo no voy a hacer nada, no voy a arriesgarme ni a jugarme en nada porque la crisis se puede llevar por delante a Rajoy. Y tú dices, eso no le va a valer. No, no le sirve por una razón. Primera, porque en el caso de Rubalcaba, él ha perdido las elecciones. Rajoy, todas las elecciones, fue aumentando su resultado. Es decir, no hubo una elección que fuera hacia atrás, ¿no? En cambio, Rubalcaba ha tenido el peor resultado de la historia del PSOE y en el resto de consultas no le está yendo muy bien. Es decir, apropiárselo de Chávez, teniendo en cuenta que Chávez no es de los suyos, sino que es de Chacón. El tema de vamos a ver qué pasa en Cataluña. Es decir, que es un escenario, insisto, yo intento ser justo con Rubalcaba. Chávez es de Chacón como Chávez, Griñán. Ay, Chávez, perdón, Griñán, disculpa, el lapsus... Por cierto, entrevista, entrevista en el día de la razón este domingo en todo el Partido Socialista, porque claro, Griñán lanzó un misil muy claro. Si Rubalcaba pretende atrincherarse hasta 2016, se equivoca. Bueno, está claro que en el PSOE hay una mayoría, no sé si suficiente o no suficiente, pero una mayoría importante. Que insisto, es injusto para él, quizás sí, pero claro, él tiene que en estos momentos... Yo si fuera él, yo me iría, lo digo honradamente y con todo el cariño y expulico que yo no le tengo antipatía, aunque a mis lectores a veces no les guste que lo diga, le tengo simpatía. Pero Alfredo debería de irse, debería coger en un gesto de dignidad y de altura y de decir, oye, yo estoy preparado, me considero tal, pero me voy para dejar caso. Porque es que si no, ya con esto acabo, es que Rajoy lo va a hacer vicepresidente del gobierno para la oposición. Es que claro, Rajoy tiene un chollo con Rubalcaba de dimensiones galácticas, ¿eh? Es decir, lo digo... Bueno, debemos reconocerles que este es un fenómeno paranormal. Es el primer periodista de la derecha o del centro derecha que dice de verdad lo que piensa. Porque la mayoría, lo que te dicen en privado es, hombre, debería irse con la que estará yendo, pero en público lo que te dicen es que aguante, que es un chollo para el PP. Oye, si aguanta, Rajoy yo te aseguro, y me juego con las personas que están en esta mesa, y perdón que yo no soy un jugador, lo que queráis es que Rajoy vuelva a ganar. Seguro, oye. Eso que pierda Rajoy, ¿eh? Es más, prefieres que gane a Rajoy, que gane al PSOE. Yo no voy a engañar nunca, pero quiero decir que para Rajoy es un chollazo. Es decir, no puede tener un candidato mejor, es imposible. Por cierto, en unos minutos les vamos a desvanear ese barómetro especial de las sextas noticias, que luego ampliaremos con Elena Rezano a partir de las dos de la tarde. Pero ese, ¿qué piensan los españoles? ¿Debe seguir siendo el secretario general? ¿Debe seguir siendo el hombre que lidera el partido socialista? ¿Y ser además el candidato en las próximas elecciones generales? Carmona, ¿querías puntualizar algo a Rajoy? Sí, yo quiero puntualizar una cosa, que yo también tengo cierto valor en esto, ¿no? Valor, digo, no por el peso de mi opinión, sino porque en el Comité Federal último hubo 35 intervenciones, de las cuales hubo únicamente tres o cuatro críticas. De esas tres o cuatro críticas, una era mía. Y una voz crítica, querido Paco, como la mía, que tengo cierto disenso en algunas cuestiones con la Dirección Federal y consenso, por supuesto, en otras, y hago lo que dice la Dirección Federal, tengo que decir que el secretario general es Alfredo Pérez Rubacán. Y que ha sido elegido hace ocho meses. Y que lo que tiene que hacer es lo que él crea que tiene que hacer. Y tiene que adaptar el partido, probablemente, y ajustarlo. Nosotros no funcionamos por coyunturas. Entonces, nosotros seguiremos... Yo me gustaría que si de las diez cosas, dos que tengo disenso con el secretario general, pues tomara ese rumbo, pues mejor que mejor. Pero yo creo que el secretario general es el secretario general. Ha sido elegido hace ocho meses. Pero yo no he cuestionado eso. Ocho meses. Bueno, yo te he hecho una análisis que ha aceptado equivocadamente. Que se iría. Aquí, este partido no funciona así. No funciona. Carmona, hay mucha gente en tu partido que piensa que lo mejor para el PSOE es que Rubalcaba dé un paso hacia atrás, o sea, parte, y permita de verdad una verdadera renovación. Pero no estamos hablando del candidato. Estamos hablando del secretario general. Él no se descarta como candidato. Bueno, pero... Luego lo vamos a escuchar de nuevo. Él cuando le preguntan si va a ser usted el candidato, dice, bueno, de momento no decidimos. Por lo tanto, en su cabeza está ser el candidato. Todo tiempo tiene su afán. Cuando sea el candidato y se presenten uno, dos, tres o cuatro candidatos y se pongan encima de la mesa las primarias abiertas que yo defiendo, pues se elegirán como se eligió en Francia quién tiene que ser candidato. Oye, François Hollande era el primer secretario de Francia y se presentaron cuatro. Y se votó, al final ganó el primer secretario, pero podía haber ganado otro. Entonces, en este caso, ¿qué tiene que hacer? La organización federal, la dirección federal. Lo que tiene que hacer es construir partido. Construir partido contando con los mimbres que hacen los cestos. Es decir, con los militantes que valen muchísimo y algunos mimbres valen incluso más que los cestos. Exacto, es lo que te voy a decir. Te voy a decir lo que más vale de este partido, los militantes. Eso digo yo. Y los votantes. Eva Uruguay. Eva Uruguay, tu impresión. ¿Puede pasar algo? Déjame primero... ¿Puede agitarse hoy la tormenta en Ferraz? Déjame primero que diga que Paco ha comentado, Rajoy no puede tener un candidato mejor que Rubalcaba. La pregunta, obviamente, es si el PSOE puede tener un candidato mejor y a estas alturas yo no veo ninguno. No que no haya aspirantes, sino que no sé si alguno de los aspirantes o de aquellos de los que dice que pueden aspirar son mejores que Rubalcaba. En cualquier caso, yo creo que Alfredo Pérez Rubalcaba hoy podría esperar por lo menos saber con quién cuenta y para qué, saber qué apoyos tiene y quién está dispuesto a plantarle cara. Y desde luego, como deseo general, no como simpatizante ni, por supuesto, como militante, sino simplemente como ciudadana, que el PSOE no se paraliza porque todo lo que está ocurriendo, el principal partido de la oposición, el partido que hasta ahora conveníamos en que era el que mejor vertebraba esta España plural en la que vivimos, pues lo veo un tanto desorientado, ¿no? Jesús Maraña, dice Evalué, bueno, dice Paco Marguenda, cita Paco Román diciendo, es decir, no puede tener Rajoy mejor candidato que Rubalcaba en el PSOE para ganarle al partido socialista, pero dice Evalué, yo no sé si el PSOE puede tener un candidato mejor, ¿podría tener un candidato mejor que Rubalcaba? Bueno, yo creo que sí, y sobre todo creo que le interesa tenerlo al PSOE, por lo menos a la vista de los datos que hoy se pueden manejar, no solo de los resultados electorales de la última cita en Galicia y en Euskadi, sino de las previsiones en Cataluña, aunque de eso Rubalcaba se aleja con distintos mensajes, él prefiere estar un poco más al margen de lo que ocurra en la cita de Cataluña, por lo menos esa impresión me da a mí, y efectivamente yo creo que debería haberlo. Otra cuestión es que cuando se dice que a Rubalcaba le están moviendo la silla, mi impresión es que esa silla se está moviendo sola, es decir... ¿Por qué? ¿Por qué dices que esa silla se mueve? Por todo esto que estoy apuntando, es decir, la silla se mueve sola porque la situación del PSOE respecto a sus votantes y sus posibles simpatizantes o a la recuperación de lo que ha perdido, pues no se ve el horizonte muy optimista, de manera que quien ocupa la silla obviamente está en una situación de debilidad o de, bueno, pues de incertidumbre, ¿no? Por lo tanto otra cuestión es que yo creo que tienen razón en una cosa, cuando este país está sufriendo la crisis como la está sufriendo y con los datos que hay sobre la mesa, intentar trasladar una pelea interna del simple liderazgo sería probablemente un error añadir a otros errores que se han cometido, ¿no? Pero eso sí, sabemos que en un partido político si los datos no acompañan para nada que es el caso y no se toman decisiones tanto sobre las ideas como sobre el liderazgo, lo que se hace es prolongar y eternizar la situación, ¿no? Yo respecto a la ejecutiva de hoy, yo no esperaría mucho más que que se aclarara lo que ayer se trasladó en el mensaje de Griñán en la magnífica entrevista de Estel Palomera, ¿no? Bueno, pues que...